El libro de Santiago capítulo 4 versos del 1 al 10 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? No tienen porque no piden Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia Por eso dice la Escritura Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos Ustedes, inconstantes, purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense Que su risa se convertirá en llanto Y su alegría en tristeza Humíllense delante de el Señor Y Él los exaltará Del libro de Santiago capítulo 4 Versos del 1 al 10 Es posible que nos resulte difícil someternos a Cristo Pues nos gusta estar en control Este ha sido el problema desde el principio La primera pareja, Adán y Eva, ignoraron la advertencia de Dios E hicieron lo que quisieron Como ellos, a veces preferimos Prescindir de la sabiduría del Altísimo El temor es otra razón por la que nos cohibimos Pensamos tal vez No me gusta lo que Él decida para mí ¿Qué tal si me pide que renuncie a algo O haga algo que no quiero? O quizás nos preocupe la opinión de los demás Otra responsabilidad Es que dejemos que el egoísmo y el orgullo Nos hagan reacios a permitir que Dios nos guíe Sin embargo Al darle el control a Dios Podemos experimentar sus bendiciones de verdad Conoceremos su amor Nuestra utilidad en su obra se maximizará A medida que operemos con el poder del Espíritu Santo Y nuestra obediencia glorificará al Padre Y también nos bendecirá Que la paz sea con ustedes Y que Dios les bendiga siempre Arde ¡Gracias! ¡Gracias!